Oigan, ¿y qué creen? La exacadémica Toñita, pues que se defiende de quien asegura, la han levantado falsos por celos profesionales y unas cosas más, a ver. ¡Qué fuerte! Toñita está de regreso en la música con Nuevo Sencillo, una canción de su autoría que se llama Luego no te quejes y que muestra a una mujer que ya no se deja de nada ni de nadie, tal como está pasando en la vida real con un exacadémico. El argentino Sebastián Martín Gaste. Pasa que estábamos trabajando juntos en un lugar en Polanco, me invitaron por una final nada más. Pero le caí también a los dueños, que ya voy en la tercera temporada. Pero estos celos profesionales no pararon ahí. Se quejó con la dueña, habló mal de mí, que quién era yo, que quién me creía, que el jurado no lucía conmigo sino con él. Yo no dije nada, me callé. Incluso nos aseguró de primera mano que quiso amenazarla. En alguna ocasión jugueteamos, porque decía que la tenía enorme. Le decía, a ver, a mí enséñame, a mí no me andes con tonterías. Y le dijo, me amenazó con decir, le voy a decir a tu marido que tú querías que te enseñara la... Le dije, ¿a qué? ¿Cuándo? O sea, una cosa es echar relajo y otra cosa... Le dije, no me importa, díselo, porque mi marido sabe cómo soy. Y aparentemente el cantante llegó a tal grado que aseveró que la veracruzana se metía a drogas. Dos personas más y yo, Kate Potello, Chris, que es como el PR, nos metíamos al baño a meternos cocaína, cosa que no es cierta. Tú me puedes hacer un examen clínico contra él y te vas a dar cuenta que la más limpia soy yo. Metes en broncas al lugar que te dio trabajo, metes en broncas a mí como persona, como artista, porque mi imagen dice, no, Toñita es cocaína, no, no. Para Fortuna de la exacadémica, parece que ya le puso un alto al argentino de esta manera. Me escribe, me dice, es que tú eres una mentirosa, ¿cómo estás pensando que yo haya hablado mal de ti? Dejé simplemente de mí no hables y punto. Ahórrate el tiempo de hablar de mí. Si no tienes nada bueno que hablar de mí, no lo hagas, pero tampoco digas mentiras, porque yo no estoy metiéndome en tu vida. Va lo mismo que pasó con Miriam. Ay, pobre mi Toñita, no se va. A ver, a ver, ¿este muchacho argentino quién es? Es un cantante, ¿no? Es un cantante que salió también de una de las generaciones de la academia. Y contra una Toñita para que cante en una final, en un evento en Polanco, y este hombre se las quiere dar acá de muy y la empieza a alburear. Volvemos a lo mismo con Carmen Campos, no es acoso sexual. Es acoso también, que no se sale ni respetuoso, es un cobarde. Y la amenazó, como esta no le siguió el juego, perdón, Toñita no le siguió el juego, este se enojó y le dijo, te voy a decir que tú me la querías ver y que era tu marido, y aparte voy a decir que eres cocainómana. Oye, míralo, la cara que tiene de puberto el precoz loco, lo que sí es que no se vale, volvemos a lo mismo, tomamos el ejemplo de Carmen Camposano. Que es un muchachito, o sea, ¿cómo se llama? Sebastián Martínez. En mi vida, bueno, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, no sé qué cante, pero con esos antecedentes y hablando así de las mujeres, perdón, vienes a un país, no puedes venir a insultar a nuestras mujeres. No, señor, de donde ve, sea usted, con todo el respeto, regrese, dése la media vuelta, vaya ya a hablar mal de las mujeres de Argentina. Por favor. ¿Y qué dijo de la pelea? Ay, de ningún lado, ¿no? De ningún lado. ¿Para qué lo queremos a este señor aquí? ¿Y qué dijo la pelea con Miriam, Toñita? Mañana, en de primera mano, nos cuenta todo, para que no se lo pierdan, por favor. Oye, es que esa mía, es una gallita de pelea, aquí estaba, entonces, no, pues es que Miriam, no, porque está embarazada, no diga nada. No, ¿cómo no? Póngame, no, en la línea. No, en la línea. Aguanta, Miriam. No, no, de una vez, está en el Mejuto. Entonces, bueno, ya habló Mejuto, ya vamos a cortar. No, le voy a responder, vámonos. Es una reina, la Miriam. Es brava la Miriam. Viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.